El nuevo profe. Buenas, soy la señora del Pino, vuestra nueva profesora de matemáticas. ¿Qué tal? Estamos divinamente. Gracias. Me alegro. Hola, soy Pedro, el delegado de los alumnos. Mucho gusto. En nombre de todos, bienvenida a nuestro instituto. Gracias a todos. Bueno, y ahora silencio. Estoy regular y no estoy de buen humor. ¿No estás bien? ¿Llamamos a la enfermera? No, gracias. Ah, una cosa. Trátame de usted, ¿vale? Y los demás también. Tratadme de usted. Pero usted no os trata de tú. Os trato de tú porque yo soy la profesora y vosotros sois los alumnos. ¿Entendido? Bueno, vale. Otra cosa. Están prohibidos los chicles y los móviles. ¿Y a qué tenemos derecho, entonces? ¿Tenéis derecho a estudiar? Sí, soy una profesora a la antigua. Lo siento. Buenas, soy tu profesora de matemáticas. Trátame de usted, ¿vale? ¿Tienes un móvil? ¿Cómo está, don Manuel? Hola, ¿eres nueva en el instituto? Sí, soy nueva. Me llamo Ángela. Encantado, Ángela. Yo soy Pedro. Bienvenida. Mucho gusto, Pedro. ¿Todo bien? Sí, estoy estupendamente. Gracias. Me alegro. ¿De qué eres profesora, Ángela? De alemán. ¿Y usted? Yo de matemáticas. Pero trátame de tú. Vale, es que soy alemana y los alemanes se tratan mucho de usted. Todos se tratan de tú en el instituto. ¿Los alumnos también tratan de tú a los profesores? Sí, los alumnos españoles te tratan de tú, pero no son maleducados. No, claro. Pero dime, ¿no están prohibidos los móviles, entonces? Los chicles sí, pero los móviles no. Ah, una cosa. En el instituto tenemos una enfermera a la antigua. A los demás trátalos de tú, pero a ella trátala de usted. ¿De acuerdo?